Chochi, ella es Chepeña, es una emprendedora exitosa, fabricante de las mejores milanesas de La Rioja. Así la vendemos, hincha de River y madrina de Elena Valtroni. ¿Cómo estás, Roxana? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va a todos? Buenos días, Maya y Antonella. ¿Cómo estás? Muy bien, acá me encontraron justo, estaba cocinando unas cebollas porque tengo que hacer unas milanesas de soja. Milanesas de soja. Bueno, acá te estamos vendiendo como la fabricante de las mejores milanesas de La Rioja, así que obviamente que ya están mañando los chicos acá, eso es habitual. Pero queremos empezar por saber si vos, me imagino que sí, sabes por qué el dicho de la verdad de la milanesa. El dicho de la verdad de la milanesa. Sí, ¿por qué se dice la verdad de la milanesa? Tengo que escuchar la frase, pero la verdad que no sé realmente de dónde viene. Bueno, entonces vamos a lo importante. De dónde viene la milanesa, del tema de la milanesa la napolitana. Ajá. Bueno, entonces vamos a lo importante. ¿Cuál es el éxito de una buena milanesa? El éxito de una buena milanesa es, más allá de los ingredientes básicos, que es el huevo, el perejil, el ajo y obviamente la carne y el pan, es el tiempo. El tiempo. El tiempo de macerar, más que nada. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el tiempo clave? Y siempre es más de una hora. Si lo dejas también de la noche a la mañana, es genial, pero siempre es el tiempo. No podés apurar los ingredientes ni nada para que pueda consumir la misma carne, los ingredientes. Claro. ¿Más bien un corte gordito o más bien finito? Intermedio, intermedio. No más de un centímetro y medio, porque a muchos no les gusta el tema más de la cocción, de cómo queda la carne. Claro. Ahora, es dificilísimo lo que te voy a preguntar, Roxana. Yo sé que te voy a poner en aprietos, o capaz que no, no lo sé. ¿Frita o al horno? Vamos a elegir lo que elige la mayoría, frita. Sí, sí, sí. Van todas por las fritas. Sí, sí, me imagino que sí. Yo cocino al horno igual. ¿Pero qué es lo que más sale? Sí, la frita. La frita, sí. Si bien yo tengo en mi emprendimiento, lo que yo manejo son productos listos para cocción. Pero sí te doy tips cómo cocinar y cuando me preguntan. Bien. ¿Y cuál es el corte ideal para la milanesa, Roxana? En mi caso, siempre elijo la bola de lomo. Bien, claro. Bueno, y es más caro, obviamente. Es más caro, sí. Obviamente, la cuadrada es un muy buen corte. Sí. Siempre y cuando el animal, es el tema, la edad del animal. Ah, bien. Pero es muy buena carne. Y muchos también eligen el pecheto también. Ah, muy, muy, más seco ya. Sí, claro. Más seco, más seco. Y el cuadril, aunque no había tanta diferencia entre la bola de lomo y el cuadril últimamente en precio, la del cuadril te asegura que te salga una delicia. Sí, he trabajado con el cuadril en muchísimo más piernas, sí. Pero yo siempre elijo la bola de lomo, la gente elige la bola de lomo más. Sí, sí, sí. Roxana, ¿por qué elegiste este emprendimiento? ¿Por qué vender milanesas? En, bueno, yo soy de Chepes, ¿no? En tantos viajes que tenía con mi hermano, se le cruzó por la cabeza hacer una fábrica de milanesas. Milanesas. Ni más ni menos. Si le gustaba mucho la milanesa de chicas. No hay una fábrica de milanesas que se dedica a vender solo milanesas, me dijo. Y bueno, hizo toda la inversión él, así que, y me dejó a cargo, básicamente me dejó a la fábrica. Sí. Y ya, todo el laburo, el lomo, todo. Lo pusiste vos. Pero sí. Y hace poco nació, digamos, el nombre que tiene ahora, que es Argenta. Ajá. ¿Y eso por qué? Por razones obvias, me imagino. Mira que yo, por una cuestión astrológica, por decirte así, tenía que buscar un buen nombre y me gustó. Me llama lo que es Argentina, básicamente somos fanáticos todos de milanesas, así que pegó justo. Ajá. ¿Y cómo es la respuesta de la gente? Ahora te voy a también preguntar algo con los horarios, porque acá hace un rato los chicos querían largar a las ocho de la mañana con un sancho de milanesa y un cortado, decían. Y me imagino que, obvio, para gusto no hay nada escrito, pero ¿cuál es la demanda en horarios? La demanda en horarios es más entre las dos y media y una y media de la tarde. Bien. ¿Ustedes en qué horario trabajan? Estamos de lunes a sábado de diez a dos de la tarde y de lunes a viernes de diecinueve a veintidós, treinta. Bien. Pero ¿hay gente que va a las diez? No sé si a las ocho, porque bueno, no van a estar abiertos, pero ¿las diez? La gente del barrio, las señoras del barrio. Ah, mira, no me digas, ¿sí? Sí, sí, sí. Siempre van a buscar. Antes yo tenía el emprendimiento acá, ahora estoy en mi departamento. Lo tenía acá y es a media cuadra el local. Y siempre te piden y siguen pidiendo, por ejemplo, para ir a retirar. Bien. O sea que anda bien. El negocio anda bien. Sí, está perfecto. La verdad que están viniendo nuevos clientes. Ya tener un local ya es muchísimo. Es otra vista, es un todo. Claro. ¿Querés contar, Roxana, a dónde los encuentran? Sí, estamos justamente atrás de la universidad, en el Valle Vial, sobre calle Ecuador, esquina Canadá. Bueno, te digo que acabas de dar una idea, me parece que se van a empezar a ausentar acá. Lo vas a tener de clientes a todos. Perdón, no te escuchamos, ¿qué? Sí, ahí, bueno, argenta.lr es el Instagram. Ahí está el número de WhatsApp. En el mismo WhatsApp está el catálogo de los productos. Bien, ¿promos? ¿Promociones? Sí. Sí, tenemos promociones diarias de dos kilos, por ejemplo, de Suprema, de Terneri Suprema, Suprema y Cerdo. Siempre hay alguna que otra oferta. Ahora en el local estamos agasajando a los clientes, a veces con una mayonesa, con un pancito o degustando algún producto. Ah, bueno, genial. Ya en un rato vas a tener una fila de acá de Multimedia Unlara y te aviso, así que... Por la milanesa. De una, no hay problema, los esperamos. Roxana Cáceres, bueno, emprendedora, fabricante de las mejores milanesas, dicen acá quienes las han probado. Bueno, el emprendimiento argenta, ahí los invitamos. Tengo que decir que sí. Bueno, sí, está muy bien. Ahora vamos a ver si probamos y después seguimos difundiendo. Gracias, Roxana. Muchísimas gracias. Saludo a todos, saludo a Juancito y compadre. Abrazo, abrazo. Abrazo. Chao. Chao. Bueno, ya lo comprometemos a Juan.